Partida para los 2000 metros de la Copa Congreso de Angostura, temporada oficial 2014. Viene por el centro de la cancha Niño Timoteo en velocidad y toma el primer puesto, acompaña a Abuelo Chelín por el centro. En el tercero se ubica Tabaro, dejando a Maestón en el último lugar. Frente a nosotros en la Copa Congreso de Angostura de la temporada oficial 2014, los ejemplares giran la curva de la aurora. Niño Timoteo está peleando la punta con Tabaro, está por la parte central de la cancha Abuelo Chelín tercero y Maestón ahora busca la baranda. Van a la recta de enfrente, 26 segundos exactos en los 400 iniciales, Maestón ahora por la baranda, el aspirante a la triple corona está al frente. El caballo Tabaro corre a más de media cancha en el segundo lugar, Niño Timoteo está tercero, dejando a Abuelo Chelín en el último puesto. 1200 metros para la sentencia en el último de la triple corona, 57-1 para 800 metros. Y vuelven a la punta Tabaro y el ejemplar Niño Timoteo. El caballo Maestón queda a la expectativa, cuerpo y medio tercero, el aspirante a la triple corona. Y en el cuarto lugar está corriendo de ejemplar Abuelo Chelín. Siguen en plena recta de enfrente en la Copa Congreso de Angostura y ya Maestón está pasando cómodamente a la delantera. Su compañero Tabaro corre en el segundo lugar. En el tercero Niño Timoteo y para el cuarto lugar Abuelo Chelín. El público entusiasmado presenciando esta carrera histórica para el hipismo guayanés. Y el caballo Maestón se ha escapado en el primer puesto. Maestón, el aspirante a la triple corona. A punto de anotar su nombre en la historia cuando entran en la recta final. Maestón está solo en el primer puesto, 112-3 para la milla. Y está al frente Maestón, demostrando que Rancho Alegre ahora tiene un nuevo ídolo. Y el caballo tiene la triple corona a su favor. Maestón, tercer triple coronado de Rancho Alegre. El pupilo de Carmelo Nuxio lo logró. Maestón, triple coronado. En el segundo lugar Niño Timoteo. En el tercer puesto Tabaro. Abuelo Chelín llegó último.